Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se anda ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Pa' lucirlo ante su gente A su pistola A su pistola he hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Después que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para qué quiero la vida Si he matado a un gran amigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.